Así lucen las vías Calceta-Quiroga, el Dique La Esperanza y Santa Ana Olmedo. Arterias que fueron sometidas a una rehabilitación integral por parte del gobierno provincial de Manaví, que fueron entregadas e inauguradas de manera oficial por parte del prefecto de Manaví, Mariano Zambrano, y la vicepresidenta María Alejandra Vicuña el pasado 22 de mayo. Una vía que está conectando a la cabecera cantonal de Calceta con la presa La Esperanza y que esta vía, señora vicepresidenta, también se beneficia a Membrillo. Membrillo es donde está la cuenca hídrica de esta presa, donde hemos tenido emprendimientos importantes para la protección de la cuenca y también emprendimientos productivos, porque en esta zona está el cacao fino de aroma más importante que se exporta. Y también para decirle, señora vicepresidenta, que la otra vía que también estamos entregando el día de hoy, gracias a este crédito reembolsable en su totalidad, que nos dan ustedes a través del banco, está la vía Santana-Olmedo, esperada por muchos años. Esta vía que es parte de ese vial que nosotros hemos construido, Manta, Porto Viejo, Santana, hoy llegamos a Olmedo, es decir, tenemos un eje vial totalmente de desarrollo para integrar las provincias de Manaví con los ríos, con Guayas y el resto del país. Eso es desarrollo, eso es bienestar. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, habló del trabajo que desarrolla el gobierno nacional en la provincia. Y esta es una muestra más de que el compromiso del gobierno de todos se hace siempre realidad en beneficio de su gente. Y hoy, por supuesto, que es un lindo día, no solo porque estamos inaugurando nuevas obras que permiten una mejor conectividad, una mejor comunicación entre los ciudadanos y ciudadanas, sino porque ponemos en evidencia que una de las prioridades de nuestro gobierno es precisamente la atención a la reconstrucción de Manaví. El acto de entrega de estas dos obras se desarrolló en la parroquia Quiroga del Cantón Bolívar, en el que también participaron el gerente general del Banco de Desarrollo, Bayron Ruiz, el gobernador de Manaví, Fabricio Díaz, el secretario del Comité de la Reconstrucción, José Herrera, como los alcaldes, beneficiarios de los cantones Bolívar, Santa Ana y Olmedo, Ramón González, Fernando Sedeño y Jacinto Zamora, en ese orden. A nombre de las comunidades de los cantones beneficiarios de estas dos vías, agradecieron a las autoridades de la provincia y del país por la obra y entregaron a la vicepresidenta de la República placas de reconocimiento por su apoyo a la provincia.